Hoy, en un nuevo capítulo de nuestra mini sección Robots, que no sabemos para qué sirven, les traigo un dispositivo con forma de anillo que puede girar sobre su propio eje y que imita el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Miren lo que son las imágenes de este robot, que lo llaman el Ringbot, ya que tiene forma de anillo, diseñado por científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, y que gira, como lo hace la Luna con la Tierra, sobre su propio eje, y de esa forma va recorriendo una superficie. Y la pregunta del millón, que quiero que le haga Santiago... ¿Y para qué sirve? Para mapeos. Para recorrer superficies y de esa forma mapear toda la superficie. Tiene que ser una superficie caliente. Cuanto más caliente esté la superficie, más va a girar el dispositivo. Ahí lo que vemos es como, por ejemplo, utilizando un punto de inicio aleatorio, lo tiran en cualquier lado, cuando rebota con el límite de la superficie, utiliza el límite. Entonces, por ejemplo, va a la derecha, como vemos el recorrido, choca con el límite del cuadrado y sigue todo el recorrido del cuadrado. Se usa, se podría utilizar, porque todavía es un prototipo, es una investigación, para mapeos. Por ejemplo, uno ubica varios en una superficie, en un suelo, por ejemplo, cada uno con su propio recorrido, que se dirijan a diferentes lugares, y van mapeando todo el recorrido, ya que son robots que recopilan información. Por ejemplo, cuando es muy difícil acceder a una zona con un robot, porque muchos robots de mapeos son más grandes. Spot, por ejemplo, el perro robot de Boston Dynamics, es de mapeo. Al ser tan grande, hay lugares, esquinas, tal vez, que es muy difícil que acceda. Por eso, esta es una buena opción. Se los llama Ring Bot, ring en inglés, de anillo y bot de robot. Según explican los creadores, es un diseño que todavía es un prototipo, están muy lejos de concretarlo, y fue publicado este video junto con su artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences.